Música Aló Un tiempo después, se dio cuenta que esa llamada había sido la misma hora del accidente Larga, profunda Lento Larga Profunda Vicente la toma de la mano Ves y te amo Dame la mano Y verás que es mi luna Amigos, estamos en la imprescena de Pájaros en Llamas con la directora Mariana del Top Mariana, cuéntanos cómo así tuviste la idea de hacer este texto ¿Cómo te juntaste con el chico para hacerlo? Bueno, Fernando Verano se me acercó a mí para proponerme en un taller que yo dicto de teatro testimonial Para proponerme contar la historia en el teatro Contar la historia de su padre Cuya primera familia había muerto en un accidente de avión Y a mí se me ocurrió, acepté inmediatamente Un poco asustada, pero acepté Y se me ocurrió mezclar esa historia con la historia de Marisol Palacios De una amiga mía muy querida A quien conozco hace mucho tiempo Y cuya historia yo también conocía muy bien Que era la historia de Lorenzo Su pareja que murió en un accidente de avión Entonces les propuse a los dos hacer algo juntos Los tres y acá estamos Marisol, tú la trajiste al proyecto Pero ella ya me había propuesto Me había dicho para hacer algo juntas Una obra testimonial Algo que fuera así No de ficción, ¿no? Había unas ganas de trabajar juntas en algo así ¿Cómo tú te sentiste en todo este proceso? O sea, es imposible no identificarse con la pérdida de alguien Pero al estar ahí con las personas es mucho más fuerte Ha sido muy difícil Pero a la vez muy bonito Mis experiencias en Criadero de Padre Nuestro Que fueron dos obras testimoniales anteriores Que hice, me permitieron saber O prever Que podía ser un proceso duro Porque ellos iban a tener que enfrentarse en el escenario Constantemente a sus heridas A sus recuerdos dolorosos Y entonces estuvimos todo el tiempo muy atentos a eso Estuvimos conversando Cuando alguno se quebraba Detendíamos todo para conversarlo Ha sido un grupo hermoso además Los tres actores que nos acompañan Son tres personas maravillosas Que al principio han sido como ángeles O sea que Mágicamente se generó un equipo Que ha permitido que todo esto salga bien ¿Cómo fue la elección de los demás actores? Bueno, justamente por eso Yo necesitaba tres actores Que fueran Además de seres humanos maravillosos Actores seguros de sí mismos No es ese tipo de actor complicado O muy No sé yo Que los hay Ellos En el principio Yo sabía que Son el tipo de actor Que Ante un conflicto No sé Desmorona Y Aunque Ha sido muy difícil para ellos también Porque ellos tenían una carga Súper fuerte Porque tenían que sostener Contener a Fernando y a Marisol Cuando ellos se quebraban Desde el principio Han sido súper sólidos Y Creo que han sido los indicados Y en el proceso de Ensayos Como tú dices Alguien se quebraba Algo ¿Tenían que parar todo Y simplemente dejarlo ahí O Continuar? Depende de la gravedad Del quiebre Pero Algunas veces Le dejamos espacio A A A A Lágrimas ¿No? Al dolor Porque creemos que es necesario Entonces Empezamos A conversar Sobre eso Alguna vez tuvimos que detener El ensayo Y decir Chicos Vamos a parar aquí Por hoy ¿No? Ese tipo de cosas Ha sucedido Mucho Y todo el tiempo Ha habido mucha comprensión Cuéntame acerca de la escenografía Porque Al inicio Parece un poco de tocnada Pero después ya con las dinámicas Se va comprendiendo ¿No? Lo que quiere ser Bueno Sí Con Eduardo Tokeschi Que es el diseñador de arte Hablamos en principio De Este caos emocional Que deja La pérdida De un ser querido Un caos Que a veces No se logra Digamos Ordenar ¿No? Pero en estos casos Yo creo que en la mayoría de los casos Este Había una clara reconstrucción En estas dos historias Había una reconstrucción A partir de la pérdida Un ordenamiento De las cosas Y la obra Se ha construido Con esa idea ¿No? De 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 reflejar Esa reconstrucción Ese ordenamiento Esa limpieza Que Tanto El papá de Fernando Como el mismo Fernando Y Marisol Han Conseguido O van Están consiguiendo Hacer Con sus vidas A partir de ese caos Terrible Que deja La muerte ¿No? También han tenido Que tratar Con mucha delicadeza Por las demás Personas involucradas ¿Has tenido No sé ¿Alguno de ellos Te ha dicho algo Referente a la obra? Todavía no han venido He tenido muy presente A la gente A la cual Aludimos Para mí El teatro Tiene que construir No tiene que destruir Para mí Es muy importante El principio Que Ninguna obra Debe dañar A nadie A menos que sea Alguien que se lo merezca Por supuesto Pero en este caso Estamos hablando De Personas que han sufrido Mucho Así que Hemos sido Todos muy Cuidadosos Con eso De no Darles una información Que no nos compete Que no nos corresponde Hemos sido Muy conscientes De lo que podemos causar Así que Esperamos Que esto no tenga Ninguna consecuencia Negativa Ni dolorosa Ahora estamos con Gabriel Iglesias En el preestreno De Pájaros Negativos Gabriel Cuéntanos Tu experiencia A ser parte de esta obra Bueno Es una experiencia Mezcidora Totalmente No solamente como actor Sino también Como persona De montajes Que son tan Tan reales Que tocan Especialmente Una fibra Creo yo Tanto lo que estamos Adentro Que lo que estamos Afuera En realidad yo En esta obra Tengo un rol Un poco Depretativo No voy a decir distante Porque es posible Distanciar O algo así Pero digamos Los protagonistas De la obra Son Marisol Palacios Y Fernando Verano Que cuentan Sus propias historias Sus testimonios Que tienen que ver Directamente Con accidentes de avión Y con superar Una muerte Repentida Y dolorosa Y los actores Estamos aquí Para crear Con ellos Las escenas Recordar Y también Perdonar Y sanar Es una obra Para mí Terapéutica Para los actores Como para el público Pero voló 20 años más Consiguió un trabajo Que le permitía Seguir en el cielo Se iba Seis meses al año A pilotear Un helicóptero Que acompañaba Enormes Busques a los dedos El helicóptero Buscaba las manchas De pescado En el vacío Así que mi papá Se pasaba la mitad Del año En el tamar Yo no sé Cómo ser papá Mi papá decía Que él no sabía Conocer papá Vamos a tomarnos Un café A Fernando Le sorprende Que su papá Le invita a tomar Un café Él se pide Un café Ahora estamos Con Fernando Verano De la obra Pájaros en Llamas Fernando Tu historia Sí Cuéntanos Cuéntanos Cómo ha sido Toda tu experiencia Bueno Ha sido una experiencia Larga Esto empezó En el 2015 Con Mariana Para el proceso En el 2015 En enero Yo fui a un taller De ella De dramaturgia De escritura Testimonial Para este tipo De obras Porque creo que Mariana Es la autoridad De teatro Testimonial La que más ha hecho Y maneja Y entiende muy bien El tema Entonces Participé en su taller Y ahí ya Le interesó La historia Y yo no Entendí No O sea Yo soy escritor De dramaturgia Pero yo no O sea Es una historia Que es muy personal Para yo poder Con objetividad Contar ¿Entiendes? Me gustaba mucho Y una de las cosas Que yo al Escribir una historia Haces Es discernir Qué te sirve Y qué no te sirve Para mí Todo servía Obviamente Porque es como Que tengas que escribir La historia de tu vida O sea Tú vas a querer Meter todo En la historia de tu vida Entonces Mariana Con mucho Con mucho Tilo Con mucho cuidado Con mucho cariño Que a lo largo De estos dos años Ha O sea Ha recortado A elegir Y la seleccionada Conmigo Y con el sí Y de ahí Ha tenido la brillante idea De convocar A tres personas más Que nos ayuden A contar esta historia Que no Tiene nada que ver Con los testimonios Pero le dan Una Línea De ficción A algo Que es De su vida Muy interesante Y me parece Que el manejo El mensaje Muy bien llevado Por Mariana Y la dirección Con nosotros Ha sido Muy bacán Con mucho cuidado Somos pajaritos En llamas Pero yo justo Le preguntaba A Mariana Que Hay que llevar Con delicadeza Esto Porque no son Los únicos Envueltos En este tema O sea Tu familia Me imagino También Mi familia La primera familia Mi papá Claro Pero finalmente Es O sea La honestidad Está en que Estamos hablando De cosas que realmente Nos han encontrado Que nos han tomado Años Ambos Poder entenderlos Poder darles Paz Y poder Apropiarlos Porque son historias Que nos tocan En ese sentido Yo creo que Que la La obra Es Eso nos ha tranquilizado Obviamente Cuando uno habla Sobre la familia O sea Donde entra la familia O sea Y narazgo O sea Hay mil miedos Que se afloran Y tal Ahí nuevamente Mariana ha sido Muy Muy Cuidadosa Un departamento En el que aprecias A la historia O sea Lo cual Me parece que Esa es la que Va a ser sostenida Por la mano Nos ha dejado Escapar de las Que más incómodas Para nosotros Por el fondo Pero Pero A ella misma Ha ido Limpiando La vida Un montón La obra Podría haber Llegado La sacado Un montón Cosas Que ella sentía Con mucha fidelidad Que son cosas Que no No venían al caso En el proceso En esa Dios Han ido investigando Y han encontrado Otras cosas Que tal vez Tú no habías considerado Hasta el día Digo Oye Yo he puesto Un par de cosas Que no he estado Y me he dado cuenta De una más Pero lo que pasa Es que el público Te da un fervor No Si Recontra Identificados todos Con la párrida De alguien No hay más Verla Cuesta por ustedes mismos Es lo bonito De la obra Es una obra De autoayuda Es una obra Que te muestra Este desván Que es el consciente En el cual Metemos Todos Metemos Las cosas Las pérdidas Un montón de cosas Y tenemos estas voces No Que estamos locos Pero tenemos Todas estas voces Que nos recuerdan Cosas La obra Es un poco Es un poco Entender Que la memoria Es La memoria El recordar La misma raíz De la palabra En latín Es Pasar por el corazón Volver a sentir Entonces Eso es la memoria Obviamente Cuando uno Te acuerdas Uno pasa la página Porque no me acuerdo Todos los días De un momento Que me dio mi papá Porque si no Me deprimiría Todos los días Pero la verdad Tengo que Patrocentar Ese señal Que todavía Llega un momento Que ya me puedo Parar Medianamente Decirlo Sin quebrar Porque ella Al final Como que un poquito Creo que Pero bueno Están todos invitados A ver Májaros en Llamas Estamos De viernes De jueves A lunes A las 8 de la noche En el Centro Cultural De la Católica Están todos invitados A las 9 de la noche A las 9 de la noche En el Centro Cultural